¡Hola! Buenas noches Mi nombre es Fernando El mío Manuel Y vamos a tocar un villancico a ritmo de huayno El huachitonito ¡Eso laiada! ¡Eso laiada! Sí, claro ¡Eso laiada! ¡Eso laiada! ¡Firma! ¡Vamos a parar!! Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tocar una música a ritmo de Sasha, el funeral del río. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto participar en esta película. ¿Estamos listos maestros? ¡Sí! 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 ¡Sí!